... Tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno de los que creen en él Sino que tengan vida eterna En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz y el amor de Dios nuestro Padre Que se han manifestado en Cristo Nacido para nuestra salvación Estén con todos vosotros El quinto día de octava Como si fuese el primer día de Navidad Damos gracias al Señor por su venida Por su nacimiento Por su estar con nosotros Vino a los suyos Pidamos para que le recibamos con fe, con confianza Como los que le rodeaban aquella noche de Navidad Que tengamos también como ellos Esta sencillez de confianza, de fe En las maravillas del Señor Que se realizan ante nuestros ojos La Santa Misa se celebra por difunta Josefina Sitchar, que es la Misa Gregoriana Y también por María Dolores Martínez Vasco Y ahora, arrepentidos de nuestros pecados Pidamos al Salvador Que perdone nuestros pecados Palabra eterna del Padre Por la que todo ha venido a la existencia Señor, ten piedad Luz verdadera que has venido al mundo Y aquí en el mundo no recibió Cristo, ten piedad Hijo de Dios Que he hecho carne Has acampado entre nosotros Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso A quien nadie ha visto nunca Tú has disipado las tinieblas del mundo Con la venida de Cristo La luz verdadera Míranos complacido Para que podamos cantar dignamente La gloria del nacimiento de tu Hijo El que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta Del apóstol San Juan Queridos Queridos No se escribe un mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo Que tenéis desde el principio Este mandamiento antiguo Es la palabra que habéis escuchado Y sin embargo Os escribo un mandamiento nuevo Lo cual es verdadero en él Y en vosotros Pues las tinieblas pasan Y la luz verdadera Brilla ya Quien dice que está en la luz Y aborrece a su hermano Está aún en las tinieblas Quien ama a su hermano Permanece en la luz Y no tropieza Pero quien aborrece a su hermano Está en las tinieblas Camina en las tinieblas No sabe a dónde va Porque las tinieblas Han cegado sus ojos Palabra de Dios La respuesta al salmo es Alegres el cielo Y goce la tierra Alegres el cielo Y goce la tierra Cantad al Señor Un cántico nuevo Cantad al Señor Toda la tierra Cantad al Señor Bendecid su nombre Alegres el cielo Y goce la tierra Proclama día a día Su victoria Contad a los pueblos Su gloria Sus maravillas A todas las naciones Alegres el cielo Y goce la tierra El Señor ha hecho el cielo Honor y majestad Le preceden Fuerza y esplendor Están en su templo Alegres el cielo Y goce la tierra Aleluya 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 La palabra se hizo carne Y acampó entre nosotros A cuantos la recibieron Les da poder Para ser hijos de Dios Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Cuando llegó el tiempo De la purificación De María Según la ley de Moisés Llevaron a Jesús A Jerusalén Para presentarlo Al Señor De acuerdo con lo escrito En la ley del Señor Todo primogénito varón Será consagrado Al Señor Y para entregar La oblación Como dice la ley Del Señor Un par de tórtolas O dos pichones Vivía entonces En Jerusalén Un hombre llamado Simeón Hombre honrado Y piadoso Que aguardaba El consuelo De Israel Y el Espíritu Santo Moraba en él Había recibido Un oráculo Del Espíritu Santo Que no venía A la muerte Antes De ver Al Mesías Del Señor Impulsado Por el Espíritu Santo Simeón Fue al templo Cuando entraban Con el niño Jesús Sus padres Para cumplir con él Lo previsto por la ley Simeón Lo tomó en brazos Y bendijo a Dios Diciendo Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria a tu pueblo Israel Simeón Los bendijo Diciendo a María Su madre Mira Este está puesto Para que muchos En Israel Caigan Y se levanten Será como una bandera Discutida Así quedará clara La actitud De muchos corazones Y a ti Una espada Te traspasará El alma Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con este conocido Acontecimiento De cuatragésimo día Presentación Del Señor Del Templo Pues tenían que suceder Varias cosas Según lo que Está contando San Lucas Primero purificación De la Virgen María Que de acuerdo con la ley De Moisés Libro de Levítico En los ojos En los ojos De los hombres Es impura Después del nacimiento De su hijo Tiene que Ir Y ofrecer Para su purificación Una ofrenda Un sacrificio De holocausto Que Consistía Según Aquel libro De Levítico En ofrecer Un Cordero Y después Un sacrificio Expiatorio Un pichón O una tórtola Los pobres Solo tenían que ofrecer Dos tonas O dos pinchones Así señala San Lucas Que También En esta manera De presentarse En el templo Con la ofrenda Ellos se inscriben En todo el resto De Israel Aquellos pobres De Israel Que aguardaban La esperanza De salvación De ellos Tenía que salir El salvador Y de hecho Es así A pesar de que Pasando allí Lejos de su casa En Nazaret En Belén Nace Hijo de María Y no tienen Muchas cosas Que regalar a Dios De lo poco Que tienen Pues presentan Esta ofrenda De dos tórtolas Aquí está también El misterio Que la Virgen María Toda pura No necesitaba El rito De purificación Pero se somete A Ley de Moisés En este punto Se purifica También nosotros Muchas veces Deberíamos Hacer Penitencias De los Pecadores Aunque Uno puede decir No lo merezco Pero Dios Da posibilidad De solidarizarnos Con Expiación Por los pecados Que hace Dios Dios mismo Él se presenta Ahí En esta Ofrenda Y también Su madre Purísima Solidaria Con él En este acto De expiar Por los pecados Del mundo Acto Del salvador Se purifica La que no tenía Ningún pecado Entonces Si uno se pregunta Por ejemplo También por razones Teológicas Yo pues No creo Por ejemplo Hay muchos Que dicen Que yo soy Sano No enfermo Porque debería Llevar yo La mascarilla Como sano Nunca había eso Las cosas Digamos De protección Solamente Se ponían Los que Esparcían El virus O contagiaban A los demás Entonces Que lo haga Por solidaridad Expiando Pecados De esta humanidad Ese es el motivo Por lo cual Yo también Cuando Este verano Hacíamos Primer sábado mes He puesto Esta mascarilla En la cara De la Virgen María En Photoshop Diciendo Que ella No solo Llama A la penitencia Ella también Hace penitencia Por su pueblo Ella reza Por los pecadores Ella se solidariza Con la obra De su De su hijo Purísimo Que se cubre Con los pecados Del pueblo En el Jordán Y después Ya en manera Tan sangriente En Golgota Y eso Hace Un hombre Que sabe La obra Redentora De Dios Y no se gloría De su De su Grandeza Es Postura de la Virgen María En este acto Y en todas De su vida Sigue Viviendo Como Jesús Su hijo Nos lo mostrará Claro Nosotros no entendemos Muchas veces Caminos del Señor Y por eso Nos parece Pues Incomprensible Como La Virgen María Tiene que Ser purificada Hacer penitencia Expiar los pecados Pues ella lo hace Aunque no No lo Digamos Por justicia No lo pertenecía Este acto Lo hace Por pecados Del pueblo Como lo hará Su hijo Redentor Del mundo Y Otra dimensión Desta presentarse Jesús En el templo Es El rescate Del primogénito Aquí San Lucas Que es de otra cultura Griega No entra en detalle No menciona Este acto Pero Tenían que rescatar Digamos De Ser ofrecidos Al Señor Sus hijos Primogénitos Los varones Los padres Tenían que Según ley De Moisés Pagar en el rescate Cinco ciclos Se podía pagar A cualquier sacerdote En todo el país Desde Galilea Hasta El sur de Judea Pero ellos Se presentan En el templo En el templo Lucas no menciona Este pago De rescate Como si No fuese pagado Y es curioso Que Significado Eso es muy profundo Porque Al no ser rescatado Hijo De María Y legalmente De José Pertenecerá A Dios Y es así Él es Dios Él pertenece A su padre Lo dirá Muy claramente Con doce años Cuando será Reencontrado Allá En el templo En el templo Y además Es presentado Justo ahí En el templo Este signo De la presencia Amorosa De Dios Entre su pueblo Aunque Como hemos dicho Podría ser Ofrecido en Belén Hasta este rescate Por él Pero le ofrecen A Dios Padre En el templo Todo Todo Digamos La profundidad De símbolo Que hay en eso Que Dios Fuera del templo Fuera de Jerusalén Después no morirá Por su pueblo Él Se presenta además Como aquel Sacrificio de expiación Y de holocausto El cordero De Dios Que será ofrecido No lo presentan Los padres Pero él es El cordero El cordero Lo mostrará Después Juan Bautista Así que Entramos En esta Consacración De Cristo A su padre En la cual Él nos quiere También incluir A nosotros Que seamos Más de Dios Más hijos De Dios Que hijos De este mundo Prescatados De no servir A Dios De perdonar A nuestros padres Pertenecemos Más a Dios Por esta ofrenda De Jesús Por nosotros Tercer acto Esta ofrenda De Jesús En el templo Presentación Paristana Es una palabra Griega Que significa Que significa Exactamente Ofrecer Presentar Pero también Se refiere Al sacrificio Ofrecer El sacrificio Como ocurre Con el sacrificio En el templo Esa es la Ofrenda De Jesús En el templo Es presentado Como el sacrificio Por nuestros pecados Y al final Simón También dará Esta dimensión De la vida Del salvador Que tiene delante De sus ojos Mesías Este Se ha rechazado Será sacrificado Será como Pantera discutida Y también A ti Madre de él Va a traspasar La espada De dolor Tu alma Tu corazón Pues sin la cruz No hay No hay Ofrecimiento Al Señor Sin la cruz No hay gloria A la cual Llegar Nosotros Pidamos al Señor Entender más Estos acontecimientos De la infancia De Jesús Que nos toque Profundamente Este ofrecimiento De Jesús Por nosotros Y de la primera lectura Solo una frase Solo una frase Quien dice Conocer a Dios Tiene que guardar Su palabra Y entonces El amor de Dios Ha llegado en él A su plenitud María Que ha guardado La palabra de Dios Según San Lucas Y más aún Lo ha guardado Palabra y Chacarta En su seno Virginal El amor a Dios Ha llegado En ella A su plenitud Sigamos Sus huellas Oremos Hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que ha proclamado Por sus ángeles La gloria del cielo Y la paz A los hombres En la tierra Para que se dignen Llenarnos Con sus bienes Por la Santa Iglesia De Dios Para que al celebrar Las fiestas de Navidad Todos sus fieles Renazcan a una vida De justicia De amor De libertad En Dios Roguemos al Señor Por todas las naciones Para que reine en ella La paz y justicia Sus magistrados Las gobiernes Con espíritu de servicio Y cada día Sea más estrecha La hermandad universal Que Cristo ha traído Con su nacimiento Roguemos al Señor Por los pobres Por los necesitados Por los refugiados Los enfermos Por los que sufren Horrores de la guerra Violencia Para que en estos días De Navidad Sientan de alguna forma La paz y el amor Que Cristo ha traído Al mundo Roguemos al Señor Y por todos los que En estos En otros años Celebraban con nosotros Estas santas fiestas Y han partido De este mundo Para que en el reino eterno Contemplen El rostro de Cristo El Mesías Roguemos al Señor Escuche a Dios De misericordia Vuestras súplicas Ayuda a los que padecen Para que consolados Con la presencia De tu Hijo No tengan ya Que temer ningún mal Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre En el momento De ofrecer el sacrificio De Cristo Y de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Nuestras ofrendas En las que vas a realizar Un admirable intercambio Para que al ofrecerte Lo que tú nos diste Merezcamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor esté Con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Señor Y Salvador Nuestro Por Él Hoy resplandece El maravilloso Intercambio De nuestra redención Porque al asumir Tu palabra Nuestra debilidad No solo asume Dignidad eterna La naturaleza humana Sino que esta unión Admirable Nos hace a nosotros Eternos en ti Por eso unidos A los coros angélicos Te alabamos Proclamando Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres el verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando de gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros A sus discípulos A sus discípulos el cáliz, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Dios mismo que se ofrece en sacrificio de expiación por nuestros pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte hoy en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos percibamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdese Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la fe, por la caridad. Acuérdese también nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección difunta Josefina Sincha Arc y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Tomás Meket y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la holla del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Rescatados por la vida del Mesías, de Cristo Salvador, del abismo de nuestros pecados y de la condenación muerte eterna, aliberados, agradecidos, digamos al Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, concélenos la paz a nuestros días, para que ayudados por tu misericordia andamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad en la fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo el Mesías, Dios Santo puro que se ofrece por nosotros, pecadores. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Dios mío, yo creo en ti, te adoro, espero en ti y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos santos misterios se fortalezca constantemente en nuestra vida por Jesucristo, por Jesucristo en nuestro Señor. Bendito. El Señor esté con vosotros. Que te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la piedra de tu Amén. Gracias. Amén. De las hojas azules, oración a la Virgen y la tercera a San José. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No deseches las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita, amén Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata Ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales Por medio de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor De modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial Te tribute mi agradecimiento y homenaje Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro Y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros, amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video